Sáenz y Catopodis firmaron actas para ejecutar obras en Salta. El ensanchamiento a cuatro carriles de la Ruta Nacional 934, un centro sanitario modular en Orán, centros de desarrollo infantil y otras. Miles de millones que llega a Salta, vamos recuperando este déficit en infraestructura que la provincia tenía. Más equipamiento e insumos para fortalecer los servicios de salud. La provincia recibió respiradores, más de 33.000 vacunas, pruebas rápidas. Gran participación juvenil en la campaña de vacunación COVID. Continúan otorgando turnos a mayores de 25 años. La idea del gobierno es acertar, porque los jóvenes somos los que vamos para todas partes, entonces podemos llevar el virus para todos lados. El registro civil habilita la celebración de matrimonios desde la próxima semana. Solo se permite la presencia de dos testigos. Este fin de semana el ingreso al Museo Güemes será gratuito, con reserva previa.